Sí, niñas, si sirve a un pavo de 12 libras o más desde ayer, debería haber empezado a descongelarlo. Si tiene un pavo de menos peso, empiece a descongelarlo ya. Y es que el jefe de bomberos de Annabelle, Michael Klack, me dice que cada año reciben muchas llamadas el día del pavo por algo que salió mal. Klack dice que aunque su departamento de bomberos emite múltiples consejos de seguridad cada año, aún sí reciben varias llamadas relacionadas con accidentes causados por personas que tratan de freír sus pavos. Me explicó que si intentas freír un pavo que no está completamente descongelado en el momento en que los dejes caer, en ese aceite habrá consecuencias peligrosas. Hace que el aceite explote fuera de la olla de forma muy dramática. Puede extenderse desde 4 pies por 4 pies hasta 10 pies por 10 pies dependiendo de lo grande que sea el pavo y de lo caliente que estuviera el aceite. El jefe Klack recomienda pasar al pavo por agua fría e inspeccionar que no quede hielo en su interior antes de comenzar el proceso de fritura. Dice que si un pavo congelado cae en el aceite, este puede alcanzar entre 212 y 220 grados y puede causar quemaduras de 13 tercer grado. Klack también compartió conmigo otros consejos relacionados con el lugar más seguro para cocinar sus pavos y lo que debe y no debe hacer en la cocina. Estos detalles se los tengo esta noche a las 10, informando desde el estudio Esmeralda Zamora.